¿Tienes coche? No, no quiero. ¿No tienes el carnet todavía? Ni quiero sacármelo por ahora. ¿Por? Me parece lamentable, porque para mí es un básico, como quien tiene una camiseta blanca en su armario o un vaquero, pues para mí es lo mismo. A ver, lo mismo no es, porque a ver, hijo mío, sacarte el carnet del coche te cuesta más dinero que comprarte una simple camiseta. Y aparte, hay gente que tiene tiempo para sacárselo y otra gente, pues, que no puede y tiene que pagárselo ellos, o porque están trabajando, porque ayudan a la familia y no pueden pagárselo. No todos son chupar billetes como tú, que chupar los billetes a cualquiera que veas por la calle, ¿vale? Se la tienes que chupar para sacarle algo de dinero. No todos somos como tú, amigo mío. El prototipo es un marido rico que sea muy generoso, que no sea en plan tacaño, porque si es tacaño lo mando con su madre, ¿sabes? Porque no me interesa. Y me gustan los coches como los Ferraris y tal, los Porsche. Un busca famas, ¿no? No, para nada. Este se deja abrir el culo básicamente en tal de que le den billetes en la mano. Este se abre el ano y meterme todo lo que queráis. Mientras reciba dinero, como un cajero automático, ese hombre es feliz. Es espectacular. Aparte, el peinado que me lleva, la prepotencia y la soberbia. Es que, chico, te lo has mirado, pero tú estás bien de la cabeza. Pero de verdad, amigo mío, ¿cómo te lo digo? Estás, majara no. Estás loquísimo, tío. Yo he nacido para exhibirme porque al fin y al cabo toda la gente me lo dice, que tengo muy buena imagen, que he nacido para vivir de mi imagen, para no hacer nada. Porque estoy como infravalorado. El tener que hacer cosas es como, no, en mi vida no, porque yo lo que quiero es encontrar a alguien que lo haga por mí. Claro, es encontrar a alguien que te mantenga, te pague todos sus crapichos, tus tonterías y, de paso, tu arrogancia, ¿no? Es increíble. Pero lo peor de todo es que este tipo de personajes siempre acaban encontrando a alguien que los mantenga. Es que es increíble. Pero bueno, para increíble vamos a seguir viendo porque es espectacular este muchacho. Porque, de verdad, es que no tiene nada en la cabeza. Solo piensa en dinero, 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 dinero y nada más que en dinero. Da igual que le metan el puño por el culo, por la boca, por las orejas. Solo quiere dinero. No me gustan las personas que son así. Que vayan buscando la fama, un braguetazo... Yo no busco nada de eso. Yo lo que busco es un hombre que sea a mi altura y a mis expectativas. Porque es que si no tengo una buena visa, ¿qué hago? Ganarte el dinero por ti mismo. Por supuesto, lo hago, pero yo lo que quiero es mucho más porque soy una persona muy ambiciosa. ¿Cómo? ¿Perdona? El otro se lo ha soltado. Le ha soltado Zasca y además. Súper normal, ¿no? Ganarte el dinero por ti mismo, trabajando, búscate un gurro, lo que sea, chaval. Pero decir que no, no te basta, pues, trabaja el doble o haber estudiado una carrera donde te permita llevar una vida, pues, donde tus cositas te las puedes pagar tú mismo, ¿vale? Tus lujos, tus caprichos los pagues tú. No a costa de abrir el culo. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero lo peor de todo es el carácter que tiene este chico, la prepotencia que me lleva y cómo dice las cosas. Es increíble este chico, de verdad. ¿Dónde coño ha salido? Es que he buscado a alguien que tenga un poco más de neuronas. ¿De neuronas? No, es que va, que va. Si algo me sobran sus neuronas, si no, no me hubiera sacado una carrera y no tendría esta vida que tengo, ¿sabes? Iría con estos looks. Lo de carrera creo que se lo ha inventado, la verdad, porque a mí me parece que este chico no tiene ningún tipo de carrera y se se dedica a el pico, darle al pico, el pico, bla, 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 bla. Pero en cambio, nos podemos hacer aquí un debate argumentando las cosas de por qué una cosa, por qué la otra. Yo creo que este chico no sabe ni dónde tirarme, la verdad. Es que mucho pelo, mucha gafa y poca neurona. Por supuestísimo, hay mucha gente que aspira a ser como yo. Porque soy un modelo a seguir. Soy muy influencer. ¿Cómo? ¿Perdona, influencer? ¿Modelo a seguir? ¿Aspiran a ser como tú? Pero te estás escuchando las barbaridades que estás diciendo, amigo, pero tú te estás escuchando. Tú no eres normal, eso para empezar. Madre mía, increíble, la verdad. El ego de este chico es el Everest. El Everest se los queda corto, yo creo. Madre mía de Dios. Espera, tienes aquí un poco de mierda. Aquí. No, tranquilo. Luego me cepillaré los dientes. Al fin y al cabo es algo normal cuando comemos, ¿no? Sí, bueno, es que el otro se la está metiendo educadamente, además, para ver si se pone nervioso. Pero es que el otro sigue contraatacando, ¿sabes? Es que lo ve como un ataque. Todo lo que dice el otro chico lo ve como un ataque. Y eso es como los chihuahuas, el ejemplo que puse ayer, ¿no? De que se siente, pues eso, intimidado, se siente menos. Claro, el chico guapo no es, pues claro, yo puedo entender que este tipo de personas estén todo el rato a la defensiva, ¿no? De que quieran, pues, que vean todo como un ataque porque tiene inseguridades. Pues yo creo que este chico es cosa... Por ahí van los tiros, me parece a mí. Porque tú no te has visto de fumar como los tienen los dientes, ¿no, marroncitos? Los clientes de mi madre que es dentista. Ah, sí, pues, que se cambie de profesión porque no veo, no veo que te limpie muy bien por arriba. Y luego tiene los santos cojines de meterse con su madre que es dentista. Pero, amigo, me parece muy bien que te metas con él y estáis en la cita. Pero, ¿a qué viene el cuento de que te metas con su madre? Si es dentista, si es ginecóloga o si barre. ¿Qué más da? Su madre no pinta nada aquí, amigo. Es que este va a cuchillo, va por todas, va a hacer daño. Se hace falta meterme con un familiar tuyo, pues, se mete este chaval. Es que es increíble, de verdad. Es peor que un chihuahua. No para de ladrar. ¿Alguna vez has pensado en hacerte alguna operación de cirugía estética? Si quieres, te puedo mandar a mi cirujano que te recomiendo unas cuantas para parecer un poco más guapo. Este me gusta conmigo, la verdad. ¿Ves? Por eso es que, por eso lo dice. Como él se ha tenido que operar porque no era guapo y aún así no sigue siendo guapo. Tiene una cara de mono, de estos monos de Tailandia con el pelo así, pues, tiene el mismo pelo que estos típicos monos de Tailandia. A ver si saco alguna foto por aquí. Es espectacular. Este chico, de verdad. Es que de verdad. Me saca cada una que podemos hacer un comentario de media hora y dejándolo en ridículo, pero como aún queda vídeo y vídeo y vídeo, vamos a seguir que fluya esto. No aspira a lo mismo que yo en la vida. Aspira a ser una persona normal y como bien os he dicho en varias ocasiones, tengo fobia a la normalidad y también aspira a transportarse en transporte público y no me gusta ese tipo de actitudes. ¿Cómo? ¿Perdona? Transportarse en transporte público. ¿Qué pasa? Que tú para transportarte vas a encerrar y todos los días. No entiendo, amigo. Si no se... Ah, no. Puede ser que te... Es increíble. Es que no voy a hablar. Es que para qué darle más cante a este loro que estoy escuchando. Madre mía, es espectacular. De verdad. Es muy arrogante este chico, muy mal educado y la verdad da mucha pena. No sé si tus padres siguen vivos porque la verdad yo si soy tu padre me pide un tiro en los cojones porque para aguantarte, amigo mío, es que hay que tenerlos bien grandes. Y tampoco tiene una visa con muchos ceros ni su declaración de la renta que realmente es lo que más necesito en esta vida. Ver la declaración de la renta para ver si me puedo enamorar de la persona. O sea, te enamora de la persona la renta que tenga a final de año, el dinero que tenga y la visa, claro. Si es una black de estas American Express si no es una black, claro, no te interesa si es una visa normal de la caixa, ¿no? Es increíble, de verdad. Es espectacular, de verdad. Este chico me parece increíble. Aparte, os digo una cosa. La gente que tiene dinero de verdad, al menos en Mallorca, no va presumiendo por ahí del dinero que tiene, al revés. Se lo tiene muy calladito y van como si fuera cualquier persona, claro que sí, que hay los típicos que enseñan y otros que son más disimulados. Pero bueno, que cada uno haga lo que quiera en dinero, pero también lo que le digo a este chico, hay gente que tiene mucho dinero y es 20.000 veces más educada que este chico que intenta ser algo que no es y que nunca será. Bueno, a lo mejor lo será algún día si mete mucho, si se deja dar mucho por el culo, ¿no? Como yo digo. Pero bueno, vamos a seguir viendo a ver cómo termina. Por cierto, ¿cuándo es tu cumple? Diciembre. ¿Qué día? 17. Vale, perfecto. Es por regalarte un espejo para que te veas todas las mañanas, ¿vale? Así de gratis. Es que es espectacular, un espejo, pero te has visto la cara que me llevas, amigo. Este chico me parece mucho más guapo que tú atractivamente. Es que te da mil vueltas, amigo, no te das cuenta. Y hace ataques así de la nada que no tiene ningún sentido, amigo, pero te has visto. Es que es increíble, tío. Y se va a tomar por culo. Creo que de aquí se va al psicólogo. Es que tiene que ir al psicólogo, pero no el de las gafas. El chico este que lo ha dejado plantado está en plan ¿yo aquí qué hago? Su madre que es dentista si ve la cita debe de alucinar, debe decir, pero ¿dónde coño ha sacado este moneato? Pero bueno, para moneato el siguiente, ojito con Luisma que va aquí de alguien y luego, bueno, la lía que flipáis, o sea, es espectacular este chico. Me gusta una persona que se haga la dura porque me gusta más, porque sé que cuanto más cuesta pues a veces te gusta más, pero tampoco estar cuatro meses sin tener nada de contacto. Cuatro meses sin tener nada de contacto, me parece que Luisma no ha tenido contacto nunca en su vida. ¿Sabéis por qué lo digo? Por lo que va a ocurrir en las citas, que se huele. Yo no soy una chica de primeros besos en las primeras citas porque primero necesito una confianza y una seguridad para hacerlo. Cuando conozco a alguien me gusta ir despacio, no me gusta ir a primeras y a cambio... Hasta aquí todo bien, argumenta súper bien toda la lógica del mundo y es lo que haría cualquier persona normal lo que dice esta chica. Hasta aquí todo bien, ¿no? La cosa va a venir ahora. A mí me ha gustado, la verdad. ¿Qué? Tú, me ha gustado. ¿Y tú a mí? ¿Y tú? Sí. Es que yo a veces soy tímido pero muchas veces depende de la persona, ¿no? A veces soy muy intenso. A ver, no me quiero reír del muchacho porque me da pena. Se ve un tío, pues, desconfiado, que no tiene confianza en el sí mismo y tampoco hay que reírnos de estas personas, no hay que reírnos. Pero, pero, me hace mucha gracia que todo el rato está mirando a su derecha. No sé qué coño está mirando, es como yo, estoy grabando y estoy mirando ahí. Pero yo es porque aquí tengo el spray que tengo set y lo estoy mirando ya. Eh, quiero decir, no entiendo qué mira, pero espérate que la cosa no termina aquí. Cada vez que termina una frase se pone a mirar a la derecha. Supongo que es un toque o algo que se pone nervioso, pero es que es muy gracioso la chica. Hay un momento que la chica se pone a mirar donde mira a él y no ve nada. Dice, ¿Qué coño estás mirando? ¿Te apetece o no? ¿Es qué? Un besito. No. Me gusta. Y la mejilla siempre. O sea, soy más, soy más de estar, o sea, conocer primero a la persona. El tío lo ha intentado, ¿eh? A ver, no me ríe del chico, me ríe de la situación que es muy cómica, es muy graciosa, ¿vale? Que la gente está riendo del chico. Que te calles. Eh, porque le iba a dar el beso, la otra le hace la cobra y de repente rápido se gira a la derecha otra vez a mirar a Cuinga y yo me pregunto, ¿Qué hay ahí que estás mirando? A lo mejor él ve algo que nosotros no ve. O sea, yo soy más de ir despacio, o sea, no me gusta correr. Te he dicho porque como me apetecía y eso por eso te lo he dicho. Está nervioso, ahora está más nervioso yo creo, ¿eh? Ahora, ahora la sangre le hierve yo creo, ¿eh? Yo sería nervioso. Irene, ¿a ti te gustaría tener una segunda cita con Luisma? No me gustaría como pareja, pero como amigo sin ningún tipo de inconveniente. No, pero como amigo sí lo que quiera, pero como pareja no porque son muchas cosas que desvariamos y creo que nunca vamos a llegar a nada. A ver, es que no es que lleguéis a nada, es que te ha hecho una cobra espectacular y tú mirando a la derecha pues te doy un consejo, amigo. Sé natural, tú mismo, como si estuvieras con un amigo, que a ver, puedo entender que hay gente que tenga menos experiencia, pero que no pasa nada, ¿eh? Que todos hemos pasado también por... A ver, yo no miraba a la derecha, pero siempre, en mi primera cita es tal, siempre más tíbido, más cohibido, como todo el mundo, ¿no? Pero con el tiempo ya arrancarás, amigo. Vamos a ver otra cita que es espectacular. Bueno, para finalizar ya. El embarazo no me parece algo bonito. ¿Por qué? Y mira que... Yo que sé, yo la barriga de las embarazadas me da mucha tirria. No puedo, no puedo, me da mucha tirria y no lo puedo evitar. No me parece algo bonito. Pero noticia, ¿por qué? Estar embarazado no le parece algo bonito. Vale, entonces, ¿dónde...? A ver, puedo entender que no te guste, que no quieras tener hijos, puedo entenderlo, pero es que tu madre ha estado embarazada para tenerte, tú tienes que entender que es algo biológico, algo natural, algo normal, que está no más que normalizado, como el beber agua, quiero decir, tampoco es tan raro. Más de barrio, no tan de pueblo, chulos, que se han apuñalado a alguien mejor y si son ocupas, pues mucho mejor, ¿no? Esta mujer le encanta a todo este tipo de personajes como ella. Si necesito a alguien, pues como yo, así cani, de chándal, no de camisa, o un vaquero apretado, gusta más de chándal. De verdad, a veces digo, ¿las personas están bien? O sea, de verdad, ¿vosotros sois conscientes de lo que estáis diciendo y de lo que provoca esta situación a la cual os estáis exponiendo en la tele y de la tele en las redes sociales diciendo estas tonterías? Porque es una sarta de tonterías increíbles y eso te hace menospreciar como mujer, la verdad. La gente te escucha y el menosprecio, no es que la gente se meta contigo, pero la gente lo piensa y dice, joder, esta mujer le falta un par de tornillos, un par de tuercas, ¿no? Hay que apretar ahí y meter un poquito de aceite, ¿no? Pues la gente pues piensa eso, ¿no? No te van a decir que eres gilipollas, yo te lo digo, pero la gente pues lo piensa, ¿no, mujer? Si dices tonterías como esta. La vida es un huevo kinder, tú lo abres y te llevas la sorpresa, que te gusta bien, que no, pues lo que quieras, esto es como la lentea, si la quieres bien y si no la veas. O sea, la vida es como un huevo kinder, espectacular, Joaquín, la verdad, el mejor ejemplo que me hayas puesto, ¿eh? La sociedad te impone muchas cosas y yo soy antisistema, yo nací para revolucionar la sociedad, soy un Che Guevara del siglo XXI. ¿Qué me estás contando, Joaquín? Lo que escuchas, Don Quijote también. Claro. ¿Qué coño te has fumado, Joaquín? O sea, bueno, vivimos en Matrix, chicos, esto no es real, ¿eh? Vivimos, vivimos en Matrix, esto es espectacular, ¿eh? Jesucristo murió a los 33 años por decir que era hijo del rey, yo seguramente moriré por ser como soy y por tener las ideas que tengo. Tú vas a morir por gilipollas, porque te vas a morir como todo el mundo te va a morir, en un accidente de cáncer o de lo que te vaya a pasar y si Dios quiere va a durar muchos años. Quiero decir, aquí todo está escrito, pero aquí no vayas aquí de Jesucristo porque no... Es espectacular, este hombre, otro que también que es una maravilla, chicos, y es que vivimos en Matrix y yo cada vez que pongo citas digo, esto no puede ser real, pero sí, sí, es real, que sí, lo manipulan un poquito, cortamos por aquí, que no se oiga lo que dice, pero no se inventan nada, quiero decir, aquí las cosas salen como son y sí, es puro cachondeo. Como siempre, déjenme un like, suscríbanse y nos vemos mañana en un próximo vídeo, así que, chao, chao.